Se entró, pedo Hay tres, te lo dije Cuatro ¿Dónde se ponieron en línea? Buenísimo, Ricardo Álvaro Bro Mierda, los siete, los cuatro ¡Ay, te dios, te dios, te dios! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Los platos y el corona ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Tiene cinco! ¡Tiene una granada! ¡Bálvaro! ¡Ay!